Hace pensar que no me dolió El día que te fuiste con él Hace pensar que me recuperé ¿Por qué sales con él? ¿En dónde te puedo ver? Puedes creer que me encuentro feliz Pero mi mundo tú lo pintas de gris Por eso te odio, no te amo Y te tengo que decir Estúpida, ¿por qué yo te quería? ¿Por qué te daba todo? Mi corazón entero Estúpida, ¿por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú te burlaste? ¿Por qué me dejaste? Estúpido por creer en tus mentiras Por creer en las estrellas Esta noche yo estoy solo Cantándole a la luna ¿Cómo es posible que me puedas hacer esto? Si yo te amaba Con todo mi corazón Puedes creer Que me encuentro feliz Pero mi mundo Tú lo pintas de gris Por eso te odio No te amo Ni te tengo que decir Estúpida ¿Por qué yo te quería? ¿Por qué te daba todo? Mi corazón entero Estúpida Estúpida ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú te burlaste? ¿Por qué me dejaste? Estúpido Por creer en tus mentiras Por creer en las estrellas Esta noche Yo estoy solo Cantándole a la luna Cantándole a la luna Cantando a la luna Estúpida Gracias.